Creo verte en las cenizas de mi brújula cansada, en el humo de las horas En el frío del olvido, en antiguas atadoras, en la tristeza enmascarada Golpeo el polvo en todos los caminos, dibujo en tinta de soles y estrellas Trazo la ruta del tiempo vivido, y termino siendo el marco polo de tus huellas